¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sr. Justy Ok Sr. Justy Hola Sr. Justy Ah, ¿por qué? No, nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Sr. Justy No, no, no No, no 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 y 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 Si te milesen Aww 넌 no no sometimes, es solo.... No I am not lying down bir Gripsen summarizar Sometimes I want to eat chocolate indoor chocolate I told you I want to eat chocolate I want white chocolate you take him the money I'll call money I'll call man No I won't have the money I'm just giving it to him No, you better change him to give me that money I need to get chocolate Why do you have this kind of character you don't listen to anything like this If you do certain things I'm so pissed That's like Sunrise like this Sunrise like that Why are you doing this to me? Sandra ¡No,de 16 años! ¡Glenали! ¡No no,de 16 años! ¡No,de Hijaté, ¡no,de adding! ¡No! ¡No,deîna divided! ¡No,de toda su familia! ¡Adiós suеры, de νero! ¡Laelve estáis mat 항 Auburn! ¡Adiós!